...del CNI por espiarlo y, ojo, pide depurar responsabilidades. Parte de los autos que autorizaron el espionaje al que fui sometido por parte del Tribunal Supremo y por parte del Centro Nacional de Inteligencia durante nueve meses. Están llenos de falsedades, son incompletos, además, y por lo tanto se ha intentado justificar con argumentos falsos la invasión de mi privacidad, de mis comunicaciones, de mi vida, en definitiva, y también de mi actividad política e institucional en base a unos argumentos absolutamente inverosímiles. Se trata del Centro Nacional de Inteligencia, pero si esta es la inteligencia... William. Bueno, lo decías tú, María José, hace un momento, no son los venados disparándole a la escopeta. Es impresionante. Esto es el reino de la impunidad, el reino de la impunidad. Y de la incoherencia, William, absoluta, o sea, es el mundo al revés. Al revés, y tengo que referirme a algo que vivimos nosotros en Venezuela. Chávez, a Chávez se le amnistió, bueno, no fue amnistía, fue un sobreseguimiento, pero el efecto, el efecto fue perdonar, perdonar un crimen, dos golpes de Estado en los que murieron más de 100 personas. Bueno, bueno, se le perdonó y empezó a reinar la amnistía y una de las primeras cosas que hizo Chávez fue apoderarse del Poder Judicial, controlar el Poder Judicial para no responder cuando tú sabes y tienes la certeza de que los tribunales no te van a perseguir. Tú continúas actuando, además, hasta con soberbia, ¿no? Y vemos a este señor, bueno, pedirle cuentas, pedir una especie de rendición de cuentas al CNI, un señor que ha estado comprometido en una historia que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Pero todo el proceso está contaminado de eso y ya la impunidad la tenemos presente. Lo decías hace un momento, Manuel lo decía, ¿no? Haberle permitido a Puigdemont estar en Europa, representar de alguna manera a España, todo eso es, yo creo, que un escándalo que nos tiene ante un escenario muy complejo porque se quieren cargar al Estado, a las instituciones del Estado y quieren, bueno, pues definir que España es otra cosa y no es lo que existe. A la transición, ¿no? El discurso contra la transición es permanente, es feroz, se la ataca cuando fue un proceso que fue visto como ejemplar en el mundo, ¿no? Todos, todo el mundo reconoció la ejemplaridad del proceso de la transición. Ah, bueno, no hables ahora de transición, ¿eh? Que eso es pecado. Y ya no te digo de otras cosas. Es el régimen del 78. De otras cosas, claro. El régimen del 78. Se vendió a algunos países sudamericanos como modelo. Creo recordar que hubo gente de los patos a la Moncloa que visitaron Bolivia para tratar de buscar un acuerdo parecido a la salida que había habido en España, ¿eh? O sea, que era un modelo de tal éxito internacional que se exportaba la concordia que había creado para salir de las dictaduras incluso en el ámbito hispanoamericano, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Mira, nosotros en esto y en el nacimiento de la democracia española, nosotros tenemos muchos conocimientos por experiencias. Carlos Andrés Pérez fue uno de los empeñados en que se produjera el cambio político necesario que se tenía que producir en España. Franco se había hecho mayor y estaba enfermo. Bueno, Carlos Andrés Pérez fue el que trajo a Felipe González el 26 de noviembre del año 76, creo, en un avión. Lo trajo del exilio. Y nosotros estuvimos involucrados y comprometidos con esa historia. Les cuento algo. Historia cuando no había nacido Pedro Sánchez. Ese que se llena la boca ahora de hablar de memoria democrática, de que solo pareciera en España que en un conflicto que se produjo muy duro y muy cruel, solo hubo víctimas de un lado. Dios mío, nosotros que vimos la película y que la conocemos, y yo estuve en España en aquellos años, yo puedo afirmar que España no era lo que cuenta Pedro Sánchez. Evidentemente. ¿Verdad? Que este país vivió y supo superar su... Es que la transición había empezado mucho antes de morir Franco. Exactamente. Cuando se habla de transición conviene... Y de las bondades de la transición conviene acotarla, porque transición depende de dónde la lleve, porque también hemos llegado a donde estamos por cómo se han hecho las cosas. Pero es cierto que hubo un momento y unos años que hay que acotar muy bien, que fueron ejemplares, una parte. Pero creo que conviene acotarla y ponerle muchas veces fecha. La deuda reforma o revolución, y se optó por la reforma, ¿no? Y la reforma yo creo que fue el éxito. Se podía haber hecho cartas rasas y no sé qué habría pasado, ¿eh? Pero se optó por la reforma. Otro, en cambio, decían que había que haber hecho en ese momento la revolución.